Bienvenidos a mi canal Recetas con Verónica, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, pero muy bien. Bueno mi gente hermosa, vamos a hacer un delicioso polvorón de cacahuate, riquísimo, riquísimo. Bueno, lo primero que vamos a ocupar es taza y media de cacahuate, vamos a ocupar una cucharada de leche en polvo, vamos a ocupar una taza de azúcar, vamos a ocupar una cucharadita de royal o polvo de hornear, vamos a ocupar una pizquita de sal y vamos a ocupar dos tazas de harina. Bueno mi gente hermosa, eso es ahora lo primero que vamos a hacer, voy a abrir aquí un lugar y vamos a dejar caer nuestro cacahuate, lo vamos a poner aquí y ya que lo pongamos, vamos a agregar primero la azúcar, para que no nos cueste. Ok, y lo que vamos a hacer aquí en esta parte de aquí vamos a agregar el royal, o sea polvo de hornear, la leche va a ser con todo hilo seco y la sal mi gente. Aquí nada más lo único que vamos a es deshanearle, moverle, miren. Ok, y ahora lo reservamos ahí y ahora sí vamos a poner todo nuestro cacahuate aquí, miren, para poderlo amasar. Ese es polvorón de puro cacahuate mi gente bonita. Vamos a decorar nuestro polvorón con, igual con cacahuate mi gente bonita. Miren ahí está, que no nos quede nada. Igual aquí, igual vamos a sacar acá. Entonces ya con nuestro cacahuate aquí lo que vamos a hacer es amasarlo, miren. Ok, vamos a tratar de cremarlo con, así se está viendo ahí, ¿verdad? Ok, lo vamos a cremar con nuestra azúcar. Esto tiene que agarrar una consistencia como de cremita. Y ahí lo vamos a estar amasando mi gente bonita. Hasta que nos quede, no les voy a cortar el video porque me ponen de pausa para que ustedes chequen cómo se hace esto. Si ustedes tienen máquina, háganlo con máquina. Ok. Lo vamos a estar cremando. Miren. Que se creme, por eso lo pueden hacer también en máquina. Para que se creme más rápido porque así con la mano se cansa uno mucho. Sí, ¿verdad? Pero para los que no tienen máquina, mira. Y ahí le vamos a ir agarrando, si tú quieres. Ok. Entonces aquí ya cremado, lo que vamos a hacer es ponerle, agregarle nuestra harina, miren. Aquí ya está toda revuelta. Si tú ves que te falta más harina, le puedes poner más harina. Y aquí lo vamos a ir revolviendo, ya que cremaron bien. El cacahuate. Con la azúcar. Y ya lo van, lo van este, revolviendo con la harina, miren. Ok. Que mi gente le vamos a agregar otra taza, otra media taza, miren. Ahí está. Para que nos quede bien. Bien este, porosita nuestra, nuestra masa deliciosa. Es de puro cacahuate, ¿sí? ¿Entiendes? Ok. Vamos a seguir amasando aquí hasta que nos agarre la consistencia que queremos. Ok. Esta se hace de varias maneras, mi gente. Te aguanta. De varias formas. Ok. Y ahí ya lo vamos amasando muy bien. ¿Qué mi gente aguanta? Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es agarrarlo así, miren. Ya, ya, la masa ya está lista. Entonces ahora lo vamos a que esté parejito, miren. Para que se hagan unas galletas, polvorones perfectos. Miren. Yo lo que tengo si me cuesta la, la perfección, mi gente aguanta. Pero bueno, no lo vamos a comer, ¿verdad? No queremos perfección. Sí se ve, ok. Entonces lo que ustedes van a hacer es agarrar aquí así, miren. Y cortar. Si ustedes quieren, pueden medir, ¿verdad? Yo lo voy calculando más o menos. Pero si ustedes lo quieren medir, lo pueden medir, mi gente. ¿Ok? Entonces yo aquí tengo mi charola. No necesita de que le pongan graso. Sino lo único que necesita es que ustedes nada más lo pasen. Pero yo aquí tengo nuez. Miren, aquí tengo nuez. Yo ya la le puse en el morcaje. ¿Ok? Yo este, no tengo cacahuate porque se me terminó. No, pero le voy a poner nuez. Mira. Así. Si tú quieres le puedes poner más. Y así lo vamos a seguir agarrando. Miren, así es como queda nuestra galleta. Miren. Y le vamos a... Ok. Le seguimos poniendo así. Miren, si tú quieres, si tienes cacahuate, ponle cacahuate. A mí me encanta también la nuez. Les voy a hacer polvorones de nuez también. Miren. Estos están bien deliciosos, mi gente. Bonita, miren. Y así de esa manera. Si tú quieres, lo puedes hacer de otra forma. Mira. Y ahí van. Ok. Esto está fácil de hacer, mi gente. Miren. Ahí ya quedó. Bien bueno el... El polvorón. Ok. Como ya se me terminó, entonces ahora voy a ponerlos así nada más, miren. Sin nada. O sea, solo así, miren. Se pueden hacer así de esa manera. Ok. Y lo que vamos a hacer con nuestros polvorones es aplastarle un poquito. Miren. Así de esta manera. Los despegan para que no se vayan a salir pegaditos porque estos se despegan, gente. Si no, ponemos otro acá para que no se nos vaya a pegar mucho. Y ya lo vamos a retirar un poco. Ok. Bueno. Lo vamos a llevar al horno por unos 15 minutos por 400 grados. Para que esto nos reviente y se cocine. Luego le bajamos a 350. Vámonos pues. Vámonos al horno. Vámonos mi gente bonita. Está delicioso. Vieran que rico está. Ustedes en el cacahuate, pónganle cacahuate. Déjenme su like, suscríbanse a mi canal. Compartan para que lleguemos a muchas personas más. Está bien bueno, delicioso. Estas recetas fáciles de hacer. Vámonos al horno. Bien, mi gente linda. Ya lo tenemos que ver. Vamos a hornearlo pues. Vamos a hornear aproximadamente de 20, de 15 a 20 minutos dependiendo de su horno hasta 25. Miren mi gente linda. Así es como me ha quedado. Esta y le hizo un polvorón pero está caliente. Entonces vamos a esperar que se enfríe para poder sacarlo porque si no se quiebra. Porque está caliente. Pero miren, quedaron así y esto es así. Bueno, vámonos pues a dejarlo que se enfríe. Ok, mi gente hermosa, así es como ha quedado. Esta delicia de polvorones de cacahuate. Miren, pura delicia. Una sabrosura para vender, para negocio también todo mi gente bonita. Bueno, vamos a mostrarles este. Miren, miren qué delicia mi gente. Miren, qué ricura y bien cocivito. Miren, miren, miren esto. Sí que mi gente bonita lo voy a poner ahí cerca para que vean. Miren, miren. Se desborona, miren. Se desborona en la boca, miren. Polvorón de cacahuate que se desborona en la boca, miren. De verdad, huele riquísimo mi gente linda. Una verdadera delicia de polvorón de cacahuate mi gente hermosa. Mira, suscríbete a mi canal, comparte para que lleguemos a muchas personas más. Déjame tu like, déjame tu comentario. Déjame este, tu, tu receta, tu este, compárteme. Ya me estoy pidiendo recetada, no. Está bien, el que me quiera mandar está bien. Pero bueno, suscríbanse, compartan, síganme en mis redes sociales. Y hasta la próxima con un nuevo hito si te antoja una mordidita. Mira, espérate, mira. Mira, qué rico, 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 mira. Y huele súper delicioso mi gente. Bueno, hasta la próxima con un nuevo hito. Si les quieren mucho, bye, bye.